sábado 7 de octubre las buenas noticias que predicamos no les llegaron sólo con palabras sino también con poder con espíritu santo y con fuerte convicción primera los tesalonicenses 1 5 hay quienes opinan que la religión verdadera debería poder responder todas las preguntas incluso aquellas que no se responden específicamente en la biblia es realista esperar eso veamos el ejemplo del apóstol pablo es cierto que él les dijo a los cristianos comprueben todas las cosas pero también reconoció que había muchas cosas que él no comprendía primero los tesalonicenses 5 21 él explicó que tenemos un conocimiento incompleto y que vemos imágenes borrosas en un espejo de metal primero los corintios 13 9 y 12 pablo no lo sabía todo y nosotros tampoco pero él comprendía las enseñanzas básicas sobre jehová tenía suficiente conocimiento para estar convencido de que tenía la verdad como podemos fortalecer nuestra convicción de que hemos encontrado la verdad una forma es comparando la manera de adorar a dios que enseñó jesús con la manera en que lo adoramos los testigos de jehová hoy día la manera en que lo adoramos los testigos de jehová hoy día